entonces que pues vamos a verlo listo de pronto qué experiencia o qué oportunidades podemos agarrar en el mercado el día de hoy vale la verdad luego muy bueno porque pues está muy alcista después me interesa no vamos a ver cómo termina nada de la diaria por hoy la que esta proyección que yo les mandé por acá vean esta proyección de por acá que manteníamos les dije llega a esta zona y la idea es buscar compras y ven cómo llegó a la zona y ya está empezando a reaccionar si bueno por acá más o menos como llegó a esta zona y está empezando a tomar esa proyección pero que habían prestado mucha atención en la reacción del precio ahí listo es el mismo escenario de todos impulso retroceso impulso lo que hemos la clase pasada entonces lo más probable es que obviamente esta vela o este día de hoy siga alcista las velas diarias de volatilidad y 75 siempre cierran a las a las 7 de la noche listo hora colombia para que lo tengan en cuenta entonces eso no bueno que acá ya vimos los de acá tal vez pueda ser un alto igual que me lo ha roto pero pueden ser dos actos iguales lo cual quiere decir que pues hay vendedores ahí ya tendríamos que esperar a una zona óptima vamos a vernos en un momento una zona óptima en el precio puede estar acá vean acá como reaccionó a estos vendedores pero es una buena entrada, creo que no es por ahí la tomó, la vantolita la tomó pero vean si de pronto esta zona de acá es óptima para entrar al mercado ¿listo? porque yo en lo personal pues yo siento que ya puede llegar a a las compras bueno, vamos a mirar acá que reacción pasa lo ideal es que este mercado llegue acá vemos que reacción tiene ahí y compramos, ¿listo? o la persona que quiera pues dejar una orden programada en este punto con el stop loss acá con 50p de stop loss el 1 a 3 de beneficio bueno, este ya está es un poquito más elevado el 1 a 4 está perfecto la verdad creo que yo entraría así por orden programada pero esta proyección es de ahí, ¿no? realmente acá pues no sé si vaya a venir no sé no lo veo tan óptimo igual vean que acá pues también hay mínimos igual no sé si es algo que me pone en dudas pero parece que acá ya hubo un cambio de dirección ¿no? este alto ya es más alto que este entonces eso ya nos puede determinar que estamos en un impulso retroceso impulso retroceso en un impulso dentro de que dentro de este impulso retroceso impulso por eso hablamos de fractalidad la primera vez que tuvimos la clase, ¿cierto? pues vamos a ver si de pronto en lo que que esté al zoom pues la agarramos allá, ¿no? la verdad pues me gusta esta entrada esperamos a ver que no retrocede ahí yo voy a mirar a ver si acá puedo colocar algún tipo de alarma para que si estamos analizando otro tipo de cosas no no que no nos coja desprevenidos por así decirlo no sé si alguno es nuevo acá o sea, nunca ha operado los índices sintéticos o todas las personas que estamos acá pues ya tienen su o sea, en derif y todo ese ese rollo, ¿no? si alguien es nuevo por favor hágamelo saber me parece a ver, a ver, a ver por acá dicen en el chat yo soy nuevo, brother Jonathan super bueno, ya ahorita voy contigo entonces si alguien más no, hay que me ver a lo saber, por favor también listo perfecto para los que son nuevos yo tengo un canal de YouTube donde explico pues que son los índices sintéticos como operarlos a ver si acá también hay otras cosas que no tenemos acá pero si no, a Gerard López super pero si no dan índices sintéticos o si son nuevos entre ellos no, yo creo que pues son nuevos índices sintéticos pero mira, tienen algo de experiencia entre ellos bueno, pues estos índices sintéticos son muy buenos su preferencia de Forex pues no son manipulados ¿viste? digamos que es la gran ventaja de no ser manipulados no son los que están atunciados entonces pues si hacen opciones binarias o Forex acá les va a ir mucho mejor, ¿vale? les voy a compartir el enlace en el canal de YouTube para los que quieran comprar para los que quieran administrar y pues ver información acá en este análisis en vídeo que hicimos hace dos días pues esto es un total esto es para que nos den presente y pues vamos a explicar qué son los índices sintéticos cómo crear su cuenta en Deriv cómo conectarla al MetaTrader 5 acá hay otro vídeo de cómo pues cómo usar el TradingView de índices sintéticos cómo buscarlo porque obviamente es un TradingView diferente acá pues también se los voy a compartir ahí ya me escuchan bien ahí se los estoy compartiendo listo para que lo tengan presente bueno acá se nos recargo esto entonces es el internet tuyo bueno lo otro que no es que acá hay un vacío de liquidez en diarios y entonces el mercado puede rellenar eso en esta vela diaria no sé cuando quiera y ahí sí subir entonces hay que tener mucho cuidado con eso acá pueden existir los tipos de escenarios muchachos es que el mercado venga acá reacciona a este punto o que venga a este look y se me está más acá ¿no? para mí el mejor escenario es que se me está acá y a partir de ahí buscamos contra ¿no? sin embargo yo voy a ver pero aún seguimos salcistas buscando compras y buscando compras enfocado netamente en las compras pues porque la dirección salcista es volátil y mantiene direcciones salcistas muy fuertes entonces para los que son nuevos en índices sintéticos esa es la ventaja que no es como Forex que es un mercado que anda acumulando 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 y en un rango y aquí y allá sino cuando dices salcistas puede mantenerse inclusive un mes salcistas digamos que es la ventaja o si es bajista se puede mantener perfectamente otro mes o dos semanas bajistas por ejemplo estos fueron 15 días de solo ventas ahora vamos a encontrar probablemente otros 15 días 20 días de solo compras ¿listo? entonces es tan sencillo como esto y digamos que la probabilidad es que las personas pues sean rentables en esto pues ya tienes 18 dólares nada pues mejor que lo retire y se compre un helado no sé porque es como hacer mil empanadas con una libra de harina no se puede no se puede si se puede pero pues te vas a frustrar más entonces pues yo recomiendo que practiques en demo bastante tiempo y ahí si tomes otro tipo de diseño nuevamente acá pues está el broker que se llama deriv.com les voy a dejar un video acá les voy a compartir el enlace del broker para que tengan cuenta ahí digamos que no tengan inconvenientes y puedan digamos que hacer lo mismo que nosotros hacemos bueno les venía diciendo con respecto a esto que pues acá podríamos tener unos bajos iguales que pueden ser neutralizados y a la vez recapitalizar este o este bloque de orden entonces bueno tal vez creo que es la casa que está saliendo una reacción hay hay que esperar la reacción en este retroceso en esta base vamos a tomar una decisión cuánto capital se puede empezar índices desde 10 dólares pero yo recomiendo que paten de hacer el esfuerzo primero practiquen en demo pero ya si llaman buena práctica ya llaman pues digamos que conociendo el activo el lotaje porque es diferente el lotaje a cualquier activo de forex porque acá es tan volátil esto que se maneja 0.001 entonces eso por un lado por el otro que practiquen bien el activo porque pues estoy haciendo 3 dinero porque no es que vaya a ser más fácil ganar no se puede perder se puede perder perdón de hecho yo les estaba mostrando yo entré ayer entre hoy perdí no más 200 dólares pero digamos que está dentro de mi gestión de riesgo entonces por ese lado acabo de analizar el volátil lo que nos tiene para nosotros vale nuevamente aquí estos activos son muy tendenciales y tendenciales y está durante bastante tiempo de aplicación y las compras ahorita estamos en una tendencia bajista en un proceso de eso donde este punto de acá no ha sido recapitalizado entonces lo más probable es que se vaya a buscar para allá y adicional a eso tenemos una zona de liquidez acá de bajos iguales entre dos mínimos separados entonces me interesa mucho ver qué reacción tiene además vean la cantidad de compradores que hay acá toda esta liquidez vean otros bajos iguales esta operación está buenísima vamos a ver por acá porque se va a agarrar una entrada muy buena pero yo me esperaría a que el mercado se metiera a este punto de acá los que operan esto lo hago de pronto pues va a sesión operativa listo los que van a operar por primera es este activo yo les dejo una idea de trading traten de llevárselo con calma el mínimo lotaje que en este caso va a ser de 0.020 ¿no? ¿vale? para la persona que tiene la cuenta de 18 dólares pues bueno lo máximo que vas a poder arriesgar por 3 es entre 5 a 6 dólares entonces vas a tener entre 3 a 4 oportunidades para subir esa cuenta si trata pues no sé de aprovecharlo en lo que más que puedas diversificar esos 3 disparos en el mercado por así decirlo pero pues ya es algo muy cardíaco ¿no? por lo que lo recomendable es que practique bastante si pues esta entrada acá en volatil me gusta bastante para buscar unas ventas pues tenemos que esperarlo miran como recapitaliza este bloque de órdenes vamos a mirarlo en una hora un momento pues sí ajá vean lo interesante de una hora el mercado está saliendo de esto pues ya es distinto ya es distinto ahí y la última zona que tiene para recapitalizar es este punto de acá ¿no? entonces nuevamente dos opciones si el algoritmo determina que ya esta liquidez es suficiente para recapitalizarla pues a partir de acá puede bajar ya vamos a mirar como nos posicionamos allá o segundo neutralizar todos los vendedores que existen acá y a partir de ahí sí volver a bajar ¿no? entonces tenemos que prestarle mucha atención entonces vamos a prestarle atención a este escenario espérenme acá yo coloco una alarma en el volatil y dice 75 por si la plantee perdón por si eso llega ya ¿no? y que no nos vaya a perder este venido ¿vale? y que no nos vaya bueno vean acá por ejemplo el mercado ya empieza a tener una fractalidad baja y estación entonces ya puede dar indicio que se va a bajar ¿qué quiero esperar? que estas dos velas cierren así para después entrar una recapitalización a a esta mecha de acá listo pues vamos a esperar de todas maneras a ver creo que es verdad que está el acirre por debajo de esa zona ya les digo si de pronto decidimos entrar listo así de no me hice sesión operativa y se metieron 10 personas más que locura que locura en serio que locura a ver que hicieron por acá en el chat Julián cómo se coloca la marca la alarma ah ya les digo van a colocar así clic derecho operaciones y acá aparece la opción de alerta listo clic derecho operaciones y alerta y acá pues la colocan yo por ejemplo si quisiera colocar una alarma ahí y si la quiero mover la hago así listo como arriba abajo y si la quiero eliminar clic derecho y eliminarla listo entonces eso para que lo tengan presente vamos a mirar esto en 15 minutos a ver ahora son las 24 pues ya me gusta ya me gusta a ver pasa es que el mercado tendría que ser realmente por debajo de esto ahora yo no sé creo que esté más confirmada la entrada vamos a ver el este el este lindes voy a esperarme a las y media para operar el volatilismo y vamos a ver el este lindes vean la clase pasada yo les dije que a partir de acá el mercado iba a subir así vean esa locura de precisión pero voy a decir que se da un poquito de quiebres estructurales ahí hizo y acá hizo el primer retroceso que en este retroceso es donde nosotros debíamos posicionar pues ahorita no sé que tenga entradas este activo de pronto los boom de pronto el boom tenga algo interesante aunque yo lo veo bajista acá en la noticia me gusta hasta vean si vean si vean si de no sirva tan por debajo como me gustaria pero voy a bajar voy a bajar vamos a esperar ahí espero me comento bueno a ver este activo cuánto sería el stop loss acá porque yo la verdad yo creo que puede subir ya obviamente tiene 31 stop loss no es tan grande ya reaccionó varias veces acá lo chévere esto es que ha hecho este tipo de reacción es interesante eso pero vean vamos a ver una entrada programada acá en el boom desactiva en este punto de acá listo y vuelve a retroceder allá vale ¿por qué? porque arriba acá en toda esta parte de acá hay líquidos entonces es una relación de riesgo beneficio muy buena entonces por acá hay líquidos para por acá arriba hay líquidos para tomar listo para eso ahora antes de levantar la entrada ya les digo acá una cosa y regresa este activo como reacciona voy a ver esto de acá donde está metiendo si no se está soportando no la es una confirmación bueno casi no es una confirmación de que esto ya puede pegar al cisma al cista entonces como les dije entonces ya voy a mandarle la orden para los que operan el boom entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a entrarla por acá listo con el stop los aquí y con el take profile ya listo es un 1 a 8 vale entonces sería configuración precio de entrada se los voy a mandar acá por el chat de zoom y estable a este de acá no pero no vayan a escribir nada mientras toman la operación o colocan los parámetros listo take profile entonces para los que son novitos no pasa nada vayan viendo la brutalidad de esto o sea por ejemplo que quiere decir si yo acá arriesgo 100 dólares pues tengo la posibilidad de ganar 800 dólares y esto es algo muy brutal o si arriesgan 10 dólares tienen la posibilidad de ganar 80 dólares decíamos que es algo muy muy ventajoso la verdad lo veo factible veo muy factible porque este escenario es muy poderoso en serio pues sí entonces vamos a medir acá la verdad me acuerdo muy bien como era el tema de calcular los tips en esto pero entonces voy a abrir acá la cuenta demo para mirarlo bien entonces vamos a ver acá insertar a ver activos crash boom cerrar creo que esto es como un huracán no sé a ver observación de mercado listo acá está entonces vamos a ver qué pasa si metemos creo que un lote serían para yo arriesgar 100 dólares a ver voy a meter un lote un lote es como un dólar por pip si no estoy mal no es demasiado o sea que un lote no me sirve perdón 5 lote entonces serían 2.5 como 3 entonces bueno acá yo voy a intentar le dijimos que el punto de entrada bueno vean para programar la entrada ustedes le dan clic derecho en el metatrader o simplemente se meten en el suyo obviamente pues tienen que colocar acá el este yo en este caso pues voy a meter 3 lotes porque es de acuerdo a mi gestión de riesgo listo entonces le voy a dar clic derecho le voy a dar en opciones ah perdón le voy a dar buy limit listo y en esta voy a modificar orden listo entonces acá me va a aparecer esto entonces acá es donde yo voy a pegar los valores que les envié por el chat del zoom en este caso el precio de entrada va a ser este el stop los va a ser este de acá no me acuerdo la verdad que pena chicos el stop los no es ese sino es 13.743.23 13.743.23 listo hay que ver ahora vamos a colocar el TP vale el take profit unificado sería este de acá copiar y pegar vale pegar pegar y modificar entonces vean que ya se modificaron todas las órdenes vale entonces vean que ya quedamos con ese precio de entrada pues vean acá dice 78 dólares de stop bueno pues no son los 100 dólares que yo quería pero acá ganaríamos 654 dólares en caso tal de que se debe dar ¿no? a ver es que para volver a hacer todo ese procedimiento bueno voy a dejarla así porque pues no normal ¿no? ¿qué pasó con esta entrada chicos? pues bueno hay como que pronto vamos a ver con el volatility ahí está retrocediendo entonces bueno ya estoy esperando a que la orden se active acá en el crash en el boom perdón yo la verdad veo este escenario muy factible entonces pues obviamente entren de acuerdo a su gestión de riesgo ¿por qué? porque vean que acá han entrado compradores volvieron a entrar uno, dos, tres compradores y acá vuelve a generar liquidez de compradores que hace el algoritmo neutraliza y empieza a acumular ¿sí? y ya es hora de expandir entonces o de expandir no sé como se diga entonces eso para ser activo la verdad yo estaba viendo el crash mil y creo que estaba el sista entonces como que no había nada que operar ahí sí, exactamente sí, en el sista entonces no hay nada que operar ahí entonces este como solo se opera en spike bajistas pues nada o sea creo que lo mejor es dejarlo quieto ¿no? o sea además se vean que está recapitalizando toda esta zona entonces pues nada creo que por ahora no hay nada ahí el R100 el BUN1000 y el R100 son como los que me tienen ahí pensativo porque la verdad veo posibles escenarios bajistas se nos fue que locura ay Dios ya estamos en los medios los que son nuevitos es chévere que hagan esas preguntas tienen que irse acá en este canal de youtube, por ejemplo, no sé busquen ahí, Julián Matos Trader y se mete a este canal y ahí van a encontrar todo mi contenido van a encontrar todo mi contenido desde cómo crear la cuenta porque es un único broker el que maneja estos activos entonces ahí pueden crear su cuenta ahí les explico cómo crearla y cómo hacerla desde el MetaTrader 5 porque esto es totalmente diferente al Forex entonces para que lo tengan muy en cuenta y pues no estén ahí como digamos en esa situación tienen que buscar en YouTube eso o simplemente pues ver este video o no sé el caso es que tienen que ir allá a eric.com, crear su cuenta y ahí es donde van a hacerlo ahora con el tema de TradingView también tienen que buscar TradingView perdón, van a buscar TradingView para los que son ahí por ejemplo un navegador TradingView Binary ¿listo? van a colocar así TradingView Binary y este es especial ustedes le dan clic acá en el primero y les va a llevar a la página de índice sintético ¿vale? la orden programada se pone clic derecho bueno, igual ahí está en la esta ya ustedes deciden si meterlo otra vez ¿listo? ahí ya pueden ejecutar por mercado ¿no? yo voy a añadir un lote creo que no se ha activado ¿qué les iba a decir yo? ahí puedes ejecutar por mercado pero la orden programada clic derecho es el límite o en este caso orden programada clic derecho va el límite ¿listo? ahí en el celular pues sí tiene que ir es la parte donde está ejecuta por mercado y pues hay que colocar el este ¿vale? chicos llegó la telitis bien si me estoy mal ya está retrocediendo vamos a esperar vamos a esperar nada más esperar creo que nos queda poco tiempo entonces si se nos cierra la sala yo creo que me quedo otra ahorita más con ustedes y y continuamos con el zoom ¿listo? creo que de pronto para la próxima hasta compro una sala pero ¿qué les iba a decir yo? este se me olvidó ah bueno si se cierra la sala sirven a conectar con el mismo enlace ¿listo? para que podamos continuar ahorita el metro ya ahorita con ustedes para que estemos atentos acá a la reacción del volatility 75 y a la del volatility 100 porque ya está súper confirmada la entrada que va a bajar vean pulso retroceso impulso retroceso podríamos esperar otro retroceso para agarrar otro impulso y ya irnos de pronto hasta por acá más que el ratio no me gusta mucho pero vamos a verlo entonces por ese lado tranquilos tranquilos toca esperar no va a entrar quiero confirmar porque hay cosas que pues no me gustan y pues para que les ponga a arriesgar dinero si lo van a perder ¿no? entonces eso ¿no? un huracán nos olvidamos que van dos minutos chicos ahora tenemos que esperar a que esto se active porque pues son bastantes cositas ¿no? como les decía acá puede existir una pequeña eficiencia pero contemos con la suerte de que realmente esta orden se vaya a activar ¿listo? contemos con esa suerte de que la orden se vaya a activar o fresco si de pronto alguien quisiera entrar muy apresurado pues igual no sé ya es bajo su riesgo ¿no? yo esto lo hago en demo a un lote o en un lote sería ahí pero igual no era tan óptimo porque ahí ya cambia el 1 a 3 el pay profit acá ya sería de 264 bits ¿no? y estos están ahí apresurados y este agotamiento del boom está brutal entonces país bajista ya como que lo hacen el paro y este agotamiento y este agotamiento es un paro ojo con volatilitis en chicos ojo con volatilitis 75 perdón porque si esta vela termina si vamos a entrar al cierre de esa vela con el stop blues con el stop blues listo vamos a esperar que cierre esta vela ya les digo lo que vamos a hacer ¿vale? también también traten de diversificar su capital porque hay muchas entradas el día entonces no no vale la pena entonces ¿qué les voy a decir? yo vean ya está como que reaccionando a este bloque de órdenes entonces voy a esperar como cierro la vela de 15 minutos para poder entrar ya sea por patrón sino en una zona importante ¿listo? sería bueno a ver que es por acá en el chat se va a hacer en el P75 comprar listo vamos a comprar pero vamos a esperar estos dos minutos a ver si nos confirma la entrada ¿listo? entonces que el mercado cierre por encima de esto o con un buen volumen transaccional en esta vela ¿vale? no nos entramos vean si en el King ya va en profit en el BUN vean en el chat 10 y ya van en profit en el BUN ¿quién va a profit en el BUN que la haya aguantado obviamente pero si en vean ya en menos de nada estamos en profit esto es lo acano de este activo yo la verdad este no lo opero mucho si se los digo la verdad no lo opero mucho pero de esta mañana le vi este escenario y vi que todavía estaba en la entrada yo dije no acá hay que meterle mentiramente hay que meterle la casa no me entiendes pero si hay que meterle hacia activo porque se veía bueno esa entrada igual bueno eso no significa que ya se va a ir al take profile nada de eso estamos acá en el Stoops yo yo super 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 chicos que bien tenemos que así está de la sierra así entonces puede continuar un spike o sea necesitamos es que esta vaina continúe con varios spikes si con varios spikes para que vaya dándole dudas y ahí ya relajarnos y proteger en breake lo antes posible vean si por eso es importante siempre esperar el cierre de vela porque es que si ustedes van ahí ya ven el patrón bueno el patrón de entrada que yo le enseño a mis estudiantes y no esperan el cierre de la pum de una de los oes o los que entran por bloqueo de órdenes y entran acá y ya van en profit y después dicen no entonces por eso a mí me gusta esperar mucho la reacción del precio de hecho mis estudiantes son muy pacientes por esa razón porque yo les enseño a entrar por reacción del precio bueno bueno ahora hijo de madre esto se debe de 75 no esperemos esta entrada la verdad esta entrada está muy brutal en serio que sí vean acá en la cuenta de modulo tomé entradas por molestar y pues vean ahí van 27 dólares positivos con las dos activos que hemos enviado vean 15 minutos como termina el boom ahorita a las 10 en punto terminas todo así y si esta de la 15 minutos termina así brutal porque nos confirmaría un bloque de órdenes muy bueno entonces vamos a ver listo bueno por ahora volatility 100 nos azoró perdón si volatility 100 nos azoró volatility 35 también boom 1000 pues ahí está ojo que igualmente pues esto no quiere decir que realmente ya el mercado se vaya a ir pero si lo hace demasiado brutal ¿no? esperamos que se mantenga una buena gestión ahí estoy ganando acá 29 laditos con el boom acá va a ponerle acá va a ponerle escuelas que no pudo acá va a ponerle escuelas en la capital que estas vainas pero más allá de ganar probablemente dinero quien quien aprendió bastante antes vamos a pasar con configurar a ver a ver a ver si ya tengo mis entradas con el que es un por acá muy buenas gracias gracias bruta excelente es excelente pero pero yo es tan real y tengo mucha fe creo que es de sus panoramas que una vez es de como guau también el borrico ojalá está entrado hacia aquí vamos a proteger este hombre cuando llegue a este punto de acá para que lo tengan presente vamos por ahora acá pierdo 26 dólares 25 dólares así mi gestión de riesgo está perfecto a ver el step index no pues esta vaina está súper alcista pero 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 como que quiere dar un bajón si realmente yo doy mentorías privadas creo que por acá hay dos de mis estudiantes o tres no sé la verdad pero pero si hay mentorías privadas uno a uno entonces pueden ir acá en la descripción y contactarme en el link en la capa en contactarme por whatsapp de todas maneras pues se los voy a compartir por acá el telegram ahí tendría que conocer más de mis servicios mentorías donde la inversión todo el tema para las personas que pues les gusta no pero si contamos hago mentorías sobre todo este tema listo pues ahí les da muy bien las personas que quieran usar un poquito más a chicos está mirando el step index que el step index me gusta bastante también está reaccionando muy bien bueno ya esto le queda un poquito ah lástima no cerró por encima de la apertura pero bueno lo importante como les dije que el previo se ha mantenido por encima de esa zona algún mil entonces pues muy probable que estaba en la suba suba fuerte verdad que sí entonces estudiante Juliana es excelente profesor así es así es ay chicos se me va a activar la del volatil a la ojalá porque yo sea más o sea no sé las o sea le tengo fe a la del boom pero el volatil dicen le tengo mucha mucha más fe bueno más que fe más sentido ¿no? voy a pasar en fe para hacer tremen pero no es que acá está el mismo escenario este mismo escenario está pero en macro vamos iguales intercambio tan expansión y acá la mismo escenario de dos iguales intercambio acá y la expansión entonces esto no es mucho sentido pasamos a activar esta entradita listo ahí se activó la entrada del volatilización esperemos que se den muy bien estas entradas chicos pues nada ya déjala escorrer el que tiene la cuenta de 17 dólares no le haga meter porque precisamente está aplicando su riesgo y lo más probable es que pues vaya a tomar la cuenta ¿no? pues no sé pero si de pronto ya diversificó su riesgo o sea si arriesgó los 18 dólares en el boom mil pues no le puede meter a esta ¿no? por obvias razones bueno lo que les dije no deben estar muy atentos al volatilización porque puede existir otro tipo de panoramas ¿no? que es el de el de neutralizar estos altos aunque no creo a ver este alto de acá es más alto ah no sí pero lo que no me gusta son estos altos de acá pues son relevantes pero pues es liquidez ¿no? ah no pero vean este señor la entrada que se tocó ayer con su reacción en vivo con ustedes vean si van pues de aquí entran conmigo ya están en profit no mentira chicos eso no garantiza nada ¿no? no importa eso nada más que estaba bien haga otro spike y que esto haga varias velas de agotamiento acá igual vean que se metió casi que a esta misma bloqueo no estaría nada mal el que quiera el dinero un poquito menos pues ponerle stop loss acá arriba yo la verdad voy a dar algo a amplitud hasta allá pero el que quiera por ejemplo mover el stop loss acá arriba no estaría tampoco mal ¿no? pero es la verdad que lo aseguraría ay ya ya pero que no se ha faltado no aquí pues la verdad que se acaba de estudiar con nivel de lo que sí ya ya 52 dólares en positivos para entrar volatilización ya no es más ya no es más ya ni que necesitamos operar volatilización pero a ver si fuimos pacientes esperábamos una cosa la otra ahí están los resultados tengan paciencia con el boom in porque pues imagínense la persona que entró desde acá esta mañana uy voy siendo dólares positivos ah ya no llega nada ah ahora voy negativo uy ahora voy positivo ah no ahora voy negativo a mí la verdad me gusta mucho por eso ¿no? pero pues porque sé que me o sea saca mucho en break even pero los stop loss los respeta bastante ¿sí? o sea si yo por ejemplo pongo este mínimo y él decide retroceder hasta allá lo respeta ¿sí? o me neutraliza y pues se va para abajo ¿no? ya normal como les dije desde que ustedes tengan su riesgo controlado no les tiene por qué pasar nada ¿sí? en cada una estas superaciones arriesgues de 100 dólares entonces pues no debería preocuparme mucho si la verdad pero si me gustaría irme por acá es que 800 dólares no estaría nada la verdad yo voy a correr riesgo chicos y me voy a ir por no mentiras no es tanto no sé vamos a hacer 1 a 4 ahí no no tengo es que esto me pasa así a ver qué hace el boom lo que acabo de hacer acá porque ven que tiene más liquidez acá tiene más liquidez vendedora acá porque acá ya neutraliza estos compradores estos compradores estos compradores ¿sí? es más probable que haya adicional a eso tiene todos estos señores de acá ¿sí? lo que siempre si puede venir se metense acá perfectamente y acá ya reaccionarse porque tengo que tener mucha paciencia la verdad me gusta operar en la noche porque pues me acuesto a dormir el dinero se hace eso pero hay veces que se alicione en la mañana pues hay que estar atento pero para los que no tienen pues mucho tiempo por temas de empleo cosas así pues pueden operar tranquilamente en la noche ahora esto no define el trade ¿no? o sea de que estemos ahorita en positivo o negativo no define que vaya a ser un trade perdedor o un trade ganador el trade no se gana o se pierde hasta que toques top loss o take profit ¿listo? entonces tienen que ser muy receptivos y muy parciales con ese sentido en cuanto a manejar sus emociones ¿no? porque si ahorita estamos felices ah positivos ah ahorita estamos tristes ah porque el boom se devolvió entonces no tienen que tener mucho cuidado ¿listo? pero esta entrada acá sí me gusta bastante lo que se lo repito o sea lo veo muy factible en serio y además vean en 30 minutos se rechaza 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 ¿sí ven? pues quiere decir que el precio está teniendo una presión al sistema o sea quiere decir que se le está inyectando al comprador entonces es muy bueno ahora ¿qué pasa acá? que esta entrada acá es el dinero de los pacientes ¿sí? porque los impacientes entraron acá o habían entrado acá ¿sí me entienden? entonces por esa parte pues me parece excelente y ya el mercado tendría esto es lo que ordené ya fue recapitalizado o sea que la subida es muy simple por acá se puede frenar por acá también se puede frenar pero eso no es alcista ahora en diario esto está súper alcista ¿no? pero si te dan en cuenta que en diario todo esto fue ineficiente ¿no? todo esto es una ineficiencia muy grande entonces esto fue bajar alto pero pues no creo la verdad creo que yo considero más óptimo las compras en este escenario mucha gente haciendo fuerza la compra de esa revienta así es así es así es no es que es así o sea el algoritmo funciona de esa manera tienen que generar la liquidez neutralizarla y ahí se expandir ¿sí? yo por eso como les digo no necesito operar estos activos pero pues si entiendo el precio y tengo un entendimiento del mercado pues no pasa nada ¿sí? y una gestión de riesgo ahora estoy arriesgando en dos operaciones la que más probabilidad tiene sinceramente es esta del volatilitis aquí si se pierde la del boom bueno pierde 100 dólares pero acá estoy ganando 465 dólares entonces ¿qué quiere decir? que al final voy a salir 365 dólares positivo pues no pasa nada ¿sí? o si se pierde o si se ganan las dos igual el mercado está dando además es muy evidente o sea chicos es demasiado evidente vean esta inyección de capital alca en esta velota sí revisión el bloque de órdenes que esté reaccionando ahí durante a ver estos son velas de 15 una dos tres cuatro cinco seis horas por encima de ese precio la verdad no creo que sea por nada más que porque nos quiere acompañar ¿no? entonces vean vean lo interesante volatil que se hace pero si esperamos se revela por encima de esta vela de acá ¿sí? ¿qué tal nos iríamos posicionando allá en compras acá el stop o la persona que se posicionó acá y estaría padeciendo ¿no? en este momento estaría padeciendo ese negativo la persona que está posicionada acá por el estrés es acá ¿qué ojo puede reaccionar ¿no? pero yo la verdad pues tengo que esperar a la red vean ese francazo que le metimos al volatil y si pues quiere un pan le gusta nuestra son las 10 y es un punto en el punto en el en el en el en el en el en el cuando vamos a proteger en el en el volatil y dicen cuando llegue a este punto de acá listo dales marco cuando llegue a este punto de por acá entonces nada chicos pues no sé quien tiene dudas preguntas inquietudes la persona que entró nueva hoy a índices sintéticos yo la verdad lo recomiendo bastante porque pues está libre de manipulaciones que no tiene el algoritmo es muy brutal basado en la oferta y demanda tranquilamente vean otra cosa que confirma que este trade va a bajar es estos bajos iguales de acá por más de que se me meta en un balance negativo tengo tranquilidad de eso no el mercado hizo acá una generación de bajos iguales estimulación de compradores para después de pronto recapitalizar este bloque de acá y ganar más liquidez no este es en acá está re pero bueno vamos a esperar un 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 Ahora bueno, para los que ya de pronto se quedan más no superando, ya la verdad ya no va a costar. Si esta vaina se hace uno, si ustedes se revela por encima de esta zona, pueden entrar en compra así tranquilamente. Si no, ya les voy a decir la otra proyección que tengo con respecto al Volatility 75, les pago. Bueno, una vez que obviamente toda está en la zona, si aún digamos que en el momento llega a ser patrón de entrada, pues se puede entrar, ¿no? Pero si ya supera esta zona, yo lo esperaría en este, la verdad esperaría algo así como la neutralización de este mínimo. Como para ya tomar algún tipo de decisión, todo lo que esté por debajo de ahí, ¿listo? Solo lo que esté en esta zona de acá, me gustaría. Entonces, eso, ahí esta vaina está el Cista y con provecho estas compras es muy brutal porque realmente le va a sacar muy buen beneficio a esto, ¿no? Ya les digo, ¿por qué? Porque, digamos, si ustedes se logran posicionar acá, ya sea en esta zona con unos problos de 50 pips, de 500 pips, con T-Profi Alan en 3 segundos máximo, es uno máximo, que es una entrada súper buena, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan presente, ¿listo, chicos? Entonces, ve en lo personal, me gustaría ver qué tipo de reacción tiene ahí porque, pues, ya genera liquidez acá. Obviamente, encontramos, ¿dónde? Entre este punto máximo y este punto mínimo, impulso, retroceso y no impulso, ¿listo, chicos? Entonces, pues, no tiene mayor ciencia, el trading es muy sencillo. Simplemente es dejar gestionar su riesgo, es operar escenarios en entrada óptimos, ¿cierto? Y, pues, ya de acuerdo a la actitud, pues, tener cierta paciencia y tener cierto entendimiento del mercado, ¿listo? Este boom puede explotar en cualquier momento, chicos, así como lo vimos ahorita, ¿listo? Igual el trade no se pierde hasta que se pierde y no se gana hasta que se gana. O sea, hasta que no toque stop loss o no toque take profit, pues, normal. Igual si entran al volatility, sí, pues, ya han re-profit, ¿sí? Eh, como les no me acuerdo dónde les digo que vamos a proteger en breakeven. Ah, sí, cuando llegue acá a este punto, ¿listo? Cuando llegue a superar estos mínimos de acá, ponemos este señor de stop loss acá, y, de pronto, ser un poquito más conservador o, perdón, más arriesgado, pues, lo mueve ahí. De pronto, se evita que el mercado se vuelva y, pues, lo saque, ¿no? O el que ya quiere hacer un poquito más, eh, ¿cómo se dice? Más conservador, pues, simplemente protege en breakeven, que es mover el stop loss al precio de entrada, ¿no? Me devuelve, pues, ya literalmente mi riesgo es cero, ¿sí? Entonces, arriesgo cero para ganar 400 dólares. Entonces, sin embargo, más que llegue allá. Y ya si se pierde el boom, pues, creo que no se va a perder, pero si se llega a perder, puede perderse, porque estaba haciendo trading. Eh, pues, nada, solo se pierde lo que hay ahí en ese caso, ¿no? Igual, pues, va en balance positivo, porque el volatility siempre es movido más que el boom, ¿no? Eh, sin embargo, tengan mucha paciencia, tengan paciencia, no sean cardíacos. Ya, no siendo más, yo, la verdad, los dejaré hoy. Espero que les haya servido esta clase. Y, pues, ya saben, ahí está Milintree, por el que me quiera contactar, resolver dudas. Eh, pues, me avisa, listo, chicos. Entonces, pues, los dejo, que vean excelentemente. ¡Gracias! ¡Gracias!